Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Vacha記ión! ¡Bie, bb, bb! ¡Buena! ¡Lleva, levantona! ¡Venga dentro! ¡Va! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gol! ¡Gol! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Hostia! ¡Uy! ¡Hostia! ¡No se ve la señora! ¡Idáis dentro! ¡Idáis dentro! ¡Idáis dentro! ¡Idáis! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Protegir a nadie! ¡Vida! ¡Vida! X-REE ¡Mensali! ¡Vamos el pueblo! ¡Vuén! ¡Viva! ¡Hostia! ¡Refa! ¡Feliz! ¡Conocer! ¡Venga, madura! ¡Venga, madura! ¡Esto, madura! ¡Portero, portero! ¡Soy! Fue... ¡Ya, ya! ¡Fue... ¡Fue... Vuelta Bartu ¡Venga, vas, rellamada! ¡Chug! ¡Chug! ¡Vale! ¡No me va! ¡No me va! Amotilla va, concentre, Octavio, va, va Amotilla va, concentre, Octavio, va, va ¡Gracias! 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 ¡Está abierta! ¡Venga, imagino! ¡Gracias! 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 ¡Ya!